¡Buenas noches y bienvenidos! El mundo del automovilismo se vistió de naranja. Lando Norris logró lo imposible, ganó el gran premio de Miami y cortó la racha de Verstappen. El inglés consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1 y McLaren volvió a lo más alto después de tres años. ¡El homenaje! ¡El homenaje fue completo a Ayrton! Volamos a Río Cuarto porque el Turismo Pista disputó su cuarta fecha con tres carrerones y un Ezequiel Bastidas imparable en la clase 3. Y encima se viene el TC con el TEN en Termas de Riondo. Ponete cómodo y ajustate el cinturón, que arrancamos a fondo porque somos el programa donde terminan las carreras. ¡Esto es Última Vuelta! Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Última Vuelta. Recién decía Fede Copari en los títulos. Todo lo que vamos a tener en esta noche, con la Fórmula 1, con el Turismo Pista, la previa del TEN y el TC, que estará por Termas de Riondo. ¿Cómo le va, Macilla? ¿Todo bien, Mauricio? Bien, Eduardo, todo bien. ¿Cómo fue el fin de...? Bien, tranquilo. ¿Mucho automovilismo o relajado...? No, no, mire, mire, mire. ¿Qué fue lo que más te gustó? A ver si coincidimos. Fuera de la pista, lo que más me gustó fue la enorme cantidad de público que acompañó al Turismo Pista en Río Cuarto. Mirá, hubo mucha gente, ¿no? Lucas Yerobi, bienvenido. Mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como dice él, me sorprendió a muchísima gente. Mucha gente atrás del alambrado, en las tribunas llenas. La verdad que impresionó eso. Lucas es protagonista del Turismo Pista, clase 3. Ya vamos a hablar con él de la carrera. ¿Sabés qué me impresionó a mí? Y que me gustó, me encantó, entre otras cosas, ¿no? Porque hubo un poco de todo. La final de la clase 1 del Turismo Pista. Sí, muy bien. Se dieron tremendo. Ocho o nueve autos que estaban, pero en centímetros. De las tres finales me parece que fue la más picante, la más linda. Me dio la sensación. Emi, ¿cómo te va? Bien. No vi la carrera del Turismo, pero vi un par de imágenes en las redes sociales y me gustó. Hay cosas lindas para ver. Los fines de semana, desde que tenés el equipo, ¿tratás de relajarte un poco cuando podés o cuando vienes ya un TC como el del próximo fin de semana en termas no hay tiempo para nada? No, no. Los fines de semana me la paso en el spa. En el taller. En el spa. En el spa. El domingo descansé, pero no. Casi todos los fines de semana estoy en el taller. Claro. Es mucho más el esfuerzo, ¿no? ¿Qué sé yo? Que cuando estabas corriendo para otro equipo. Sí, obviamente, que es diferente. Es muy diferente, pero no me pesa el esfuerzo. No, no. Porque me gusta. Más vale que no tengo 25 años. A veces me siento cansado, me doy las piernas, me doy los garrones. A veces no puedo ni levantar a la mañana. Pero no es que me pesa. Es un laburo que me gusta. Y cuanto más tiempo paso en el taller, más me gusta. Así que no es para mí un sacrificio hacerlo. ¿Qué habrá hecho el señor? ¿Narrecife? ¿Lo invitaron a bicicletear? Mira. ¿No salió para el otro lado? Buenas noches. ¿Te bajaste a la biciclete? No, no. El domingo descanso para Trocet. Así que fue... Son semanas intensas, 15 días de carrera a carrera. Así que, bueno, descansamos un poquito. Y ya al lunes arrancamos activos. Así que, bueno, con mucha expectatría para este fin de semana. Compartiendo el fin de semana con el turismo nacional. Ya vamos a desarrollar tema por tema. Me gustaría arrancar con la Fórmula 1. No sé si vieron algo de Fórmula 1. Bueno, ganó Lando Norris. Vuelve al triunfo McLaren. Esto no es poca cosa en una Fórmula 1 donde pareciera que Red Bull y Max Verstappen se lo llevan por delante desde hace varios años. Los invito a ver las imágenes. La carrera que ganó Lando. Y luego algunas polémicas. Acá hay tres pilotos y está Julián Santero, me dice la producción. Julián, ¿cómo te va? Hola, Edu. Buenas noches. Buenas noches para toda la mesa. Alguien me dice, no está Santero porque se dio el lujo de ir a Miami a ver la Fórmula 1. Lo mandamos, lo mandamos. Lo mandamos en última vuelta como piloto de reservas. Si a alguno le pasaba algo... Pensé que habías ido vos también y llegaste anoche. No, no, no. Yo me quedé para que pueda ir. Mandado especial de última vuelta. Claro. Bueno, escuchá. A cubrir todo. Julián, vamos a ver las imágenes. Pero dame un título de lo que viste el fin de semana. ¿Qué viste? ¿Qué destacás? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta Fórmula 1 que volvió a Miami? La verdad que es impresionante. Es mi primer gran premio de Fórmula 1. Nunca había ido. Y tuve, por suerte, una acreditación bastante linda que podía entrar al Pado, podía pasar por los boxes. Y me volvió loco la cantidad de gente. O sea, la ciudad es todo Fórmula 1. Todo. Estás a 30 kilómetros casi del circuito y todos están vestidos con Red Bull, con Ferrari, en la playa, todo. Y después en el autódromo es un mundo de gente. La cantidad de locales para comer, para comprar merchandising de los equipos, los fanáticos disfrazados. Es un mundo increíble. Y viéndolo así de cerca te das cuenta lo que mueve y lo que genera la Fórmula 1. Es algo impresionante. Julián, ¿pudiste ver la carrera en detalle, analizar de qué manera se fue dando, primero con el dominio de Verstappen, después con la victoria de Lando? La seguí bastante, la seguí bastante. Estaba en una tribuna bastante bien ubicado y veía en una pantalla gigante lo que veían ustedes por televisión. Quizás algún detalle me perdí, pero creo que la ganó McLaren con la estrategia que hicieron, con el auto de seguridad en el momento en el que entró. Y después, una cosa que todavía no entiendo y quizás alguien en la mesa que quizás entienda más de Fórmula 1 me lo puede explicar, pero es llamativo cómo venía Norris cuarto, si no me equivoco, con un ritmo que no era como para ganar una carrera y cuando sale adelante gana la carrera y siendo más rápido que Verstappen. Eso es algo que todavía no termino de entender por qué empiezan a girar más rápido cuando van adelante o por qué hay tanta diferencia en los ritmos después de una parada. Ahí vamos a poner la carrera. Yo te explico lo que comentaba hoy la gente de McLaren. Norris salió en la primera parte a cuidar neumáticos. Acelera cuando empiezan las primeras detenciones en boxes, incluso marca sus mejores vueltas. En esas vueltas tan rápidas él logra pasarlos, aprovechando las detenciones de sus rivales. Y en el final, muchos dicen, yo tampoco lo tengo confirmado si es así, quizás ustedes puedan decirlo. Bueno, dicen que cuando venís adelante, venís con el aire limpio y que toda la parte sucia se la lleva el otro, aunque venga a más de 3 o 4 segundos. No sé si podrá ser así, Nick y Emi. No creo porque venían lejos los otros. Bueno, pero eso es lo que se comenta. De hecho, pobre Verstappen. 6 segundos. Verstappen no lo pudo correr. Acá vemos ya imágenes de la carrera, Julián. La diferencia es gigante. Red Bull también acusó que el piso del auto de Max se había dañado en una maniobra donde Verstappen se llevó a puesto un cono, que ahora seguramente veremos. Bueno, esta es parte de la batalla. Ya estoy contigo de vuelta, Julián, para que nos cuentes un poco y analices acá también con los otros pilotos algunas maniobras que vamos a tener. La detención del equipo Red Bull con el cambio de neumáticos. Era Checo Pérez ese primero que entraba. Las detenciones de Ferrari con Leclerc, una Ferrari roja y celeste. Ojo a esta maniobra, eh. Ojo a esta maniobra. Buena maniobra con Hamilton. Ahí está. Esta es la de Verstappen saltando la chicana. Ahí daña el piso. Ahí dicen que se daña el piso del auto. Puede ser. De hecho, no pudo correr nunca más al McLaren, ¿no? Puede ser, puede ser que esa pequeña rotura ya signifique una pérdida de rendimiento como para no poder mantener el ritmo, puede ser. Sí, por lo menos no poder seguirlo a Norris. Y McLaren le gana en la estrategia, miren este toque. Magnussen con Sargent. Error de Magnussen, ¿no? El sprint también, Vicante. Magnussen tuvo un fin de semana bastante ápero. Salió bastante. Sí, se llevó penalización, se llevó todo. Bueno, acá está la estrategia del equipo McLaren. Ven que dice safety car arriba a la izquierda en su pantalla. Ahí, ahí, Edu, más que estrategia, entiendo que giraron la parada y eso estuvo bueno. Pero fue más suerte que estrategia, digamos. Sí, sí, sí. Eso sí, eso sin duda. En el momento que le sale el auto de seguridad, Lando había pasado la recta principal y el auto de seguridad sale al segundo auto, digamos. Agarra a Verstappen, que era en ese momento. Y Lando puede hacer 30 segundos de diferencia como para entrar a Boxer, cambiar neumático y volver a salir adelante. Sí, vos sabés que todo el mundo hoy día está criticando ese tema del Pescar, ¿no? ¿Qué pasó con el Pescar? Que sale aparentemente, equivocadamente, delante de Verstappen y Donner de Norris. Y es cierto, Norris aprovecha, cambia sin problemas. Más allá que luego cuando reanudan, reanudan todos juntos, Mauri, ¿eh? No lo tanto de vuelta, o sea, los 30 segundos. Pero evidentemente hubiese sido otra cosa si el Pescar salía en su momento. Ahí está la victoria y recién veíamos también la maniobra que vamos a debatir. Sí, sí. Y bueno, ya antes de arrancar el programa teníamos... Alguna idea. Opiniones diferentes. Bueno, pará. Julián, vamos con la maniobra Piastri y Sáenz. Gerovi, Trosset, estimado Espantaro, los quiero a ustedes. y a Santero, ponela en el aire las dos maniobras, a ver si las tenemos las que pasaban con Oscar Piastri y Carlitos Sainz, el de Ferrari dale, ponela, a ver que pasa ahí vamos con las maniobras este Sainz entra en la succión del auto de Piastri, va a doblar esta es la maniobra número uno lo deja sin pista aparentemente y esta es la número dos se la devolvió y se le corre un poquito esta es la que sancionan luego a Carlos Sainz señores pilotos los escuchamos pero fue fue una devolución de gentileza lo mismo le hizo Sainz y después no lo había visto la de Sainz pero fue una devolución de gentileza o se le corre el auto si se le corre, pero primero lo corre Piastri, y después en una maniobra que también es bastante áspera le estira demasiado el frenaje Sainz y obviamente que lo lleva casi hasta afuera Piastri Jantero son maniobras similares los dos tuvieron la misma intención nada más que creo que Piastri la camufló un poquito mejor le estira el frenaje y lo deja sin pista el otro movió el auto un poco más agresivo y eso es el el pequeño de la pequeña diferencia que hace que lo penalicen Mauri, ¿yo estoy loco? ¿o vi otro planeta? para mí no debería ser sancionada ninguna yo estoy con vos ah, bueno, bueno somos dos locos bueno, yo iba a decir si la dupla de comisario deportivo éramos nosotros dos bueno, ahora el trío no lo sancionamos ajá no lo sancionamos ¿Jeroby, qué decís? no, no yo coincido que no tiene que ser sancionado ah, ah, bueno, bueno bueno de donde yo vengo si tuviera que opinar eso no es nada claro, claro o sea eso sabés qué pero no es nada no es ni sancionable la verdad que nada, muy justo esta es la maniobra dicen bueno, qué sé yo ¿es para sancionar? se le mueve de lado se le mueve de lado el estilo de frenaje no veo que haya mala intención en la de Piastri sí veo que por ahí deja el volante derecho esta es la de Piastri esta es la de Piastri ahí va no le da lugar acá hay mala intención parece en la Sainz es como que se le mueve inevitablemente pasa que queda la comparativa de la devolución de una manera con otra o sea como que es adrede pero no veo que haya un toque malintencionado bueno es un tema que trajo polémica porque hoy día en algunos medios la gente de Fórmula 1 criticaba esta decisión del recargo a Carlos Sainz ¿no es cierto? vos, Emilio se hubiese sancionado no, no a ver para sanción no la realidad es que no es para sanción sí es una maniobra áspera que yo me hubiera recontragalentado y pero no creo que no llega a ser para sanción igual es una maniobra bastante bastante sucia de Sainz ¿sí? sí, sí, sí a propósito eso no, a propósito no pero se pasa claramente que se pasa pero si vos me decís que es una maniobra sucia entonces te digo que es para sancionar sí, está al borde yo lo veo que está al borde es como que el único el último frenaje que le da es donde pero si no le da ese frenaje brujo se pasa de largo a mí me parece a ver Julián si vos también entrás en la conversación me da la sensación que es como las maniobras de karting viste cuando venís frenando que se te corre se te pone todo costado y ahí lo traes me da esa sensación Julián no sé vos ves alguna intención de más de Carlos Edu yo siempre lo digo yo soy más de darle canilla libre a esas maniobras creo que hacen más interesante a la carrera al automovilismo no sancionaría ninguna de las dos solo marqué la diferencia de que en una se le mueve el auto a Sainz y me parece que por eso es sancionado y la otra no pero me parece que son maniobras de carrera deberían estar permitidas bueno y ahora vamos a poner otra imagen esto tiene que ver con la largada del sprint del día sábado en Miami la viste esta Mauricio y también bueno vamos a ver acá con los pilotos los cuatro que opinan esto pasaba el día sábado en la largada del sprint casi una carambola y después le decimos que sancionaron los comisarios deportivos dale ponelo bueno ahí están los dos Aston Martin Alonso y Stroll el toque a Norris esta es la imagen desde el auto de Alonso Hamilton es el que viene por adentro acá va desde el auto de Hamilton van a la uno claro cuando doblan se tocan los dos Aston Martin ahí están los dos Aston Martin Alonso queda en el medio de Hamilton y Stroll y Stroll lo rosa a Norris cuatro autos juntos ni en pedido una doblada ahí está bueno pero a ver yo pregunto Emi ¿quién tiene la responsabilidad acá? Hamilton que viene por adentro se encargó mucho contra Stroll yo escuché el fin de semana y me parece que es inevitable que entren tres autos pero Hamilton se tira viene por el interno y Alonso no tiene nada para hacer a Berris Lucas no para mí Hamilton se tiró a doblar y no había lugar ¿Mauri? sí sí hay una enorme diferencia de la entrada de Hamilton contra el resto ¿Julian? para mí entiendo que Hamilton es el que está del lado de la cuerda frena y dobla apenas pasado pero es muy difícil es como inevitable que haya un toque porque el único que puede evitar el toque en ese momento es Alonso resignando la posición directamente frenando y dejando pasar a Hamilton por la derecha y a Stroll por la izquierda porque Stroll se cierra sin ver a Hamilton y Hamilton también se tira sin ver que está Stroll allá afuera ¿no? es una maniobra un poco calculo que ninguno tuvo intención de tocarse con el otro pero es muy ajustada llegar a cuatro autos les voy a contar algo primero no hubo sanción primero no hubo sanción para nadie punto uno ahí mirá volvé para atrás un cachito a ver si podemos ver esa imagen que se ve justo cuando Alonso gira su cabeza para mirar por el espejo a Hamilton ahí está ahí está ahí lo mira por el espejo a Hamilton yo voy a discrepar con ustedes no soy piloto para mí la culpa es de Stroll que dobla antes por afuera si pueden poner por otra vez la vista aérea me parece que sin intención sin intención ahí va mirá Stroll Stroll no ve que hay otro auto más en la cuerda claro para mí no lo ven nunca a Hamilton porque Hamilton viene otro auto claro lo único que lo ve a Hamilton es Alonso todos los demás no lo ven y que Alonso parece que tampoco puede hacer nada no puede hacer nada porque quedó en el medio ve que Hamilton va a hacer la cagada pero no puede hacer nada porque no se puede correr más porque lo tiene Stroll del otro lado o sea el gran error de Hamilton en realidad no es que sea el error de Hamilton es una maniobra bastante amateur porque en todas las primeras curvas si vos vas por adentro tenés lugar para tirarte en el frenaje pero después no doblás porque todos los que van por afuera se vienen a la cuerda en las largadas normalmente siempre queda un hueco por adentro pero no podés ir porque primero te quedas sin radio y después que todos los que vienen por afuera van a doblar hacia la cuerda quiere decir que para ustedes está bien que no se haya sancionado a nadie digamos porque venimos de debatir algo que la mayoría decimos si comparamos es peor lo de Hamilton que lo de Sainz claro en comparación si casi hace un strike de cuatro autos Juli ¿qué opinás vos? yo creo que está bien que no se haya sancionado parece que es una maniobra con mala suerte digamos de cuando llegan cuatro autos era muy difícil que no hubiese un roce bueno ¿Serovi? no yo no coincido para mí sí había que sancionarlo hay que sancionar porque vos fíjate Hamilton viene atrás del otro o sea pasa un auto y le pega el de adelante o sea pasa dos autos una cosa que hubiera llegado a la par del que pasó pero vos pensás que es Hamilton el que le pega a Alonso yo la veo al revés perdóneme yo veo que Stroll es el que doble y arma el descalabro si mirás la mayora detenidamente si la ponen de vuelta se ve primero yo ahora puedo cambiar un poquito de opinión se ve que primero tiene contacto el auto de Alonso sobre el Stroll y después aparece Hamilton eso se ve ya sabe que viene como un misil entonces no se quiere ir a la cuerda y Stroll dobla Stroll asumió que Alonso hubiera la cuerda ¿por qué Alonso iba a dejar dos metros contra el piano? y el tema es que Stroll no lo vea a Hamilton que viene por adentro y Stroll dobla eso por eso no tiene el pulpa Stroll es una mayora desafortunada típica una alargada nunca que llegan tres a una curva salen los tres siempre sale uno o ninguno o dos pero los tres no salen pero aclaremos de vuelta para la gente y para que seas nosotros que no somos los que estamos arriba de un auto de carrera cuando vienen tres ¿quién ve a quién? el de adentro ve al del medio por ejemplo el de la izquierda ¿Hamilton a quién ve? a los tres a los dos a los dos bien el Stroll no lo ve a Hamilton bien ¿y Alonso? Alonso ve a las dos pero no puede hacer nada está regalado en el medio ahí y no puede hacer nada está esperando que alguno de los dos se apiadiga y se corra un poco de pedo y él se corre creyendo que quizás Stroll se corría no sé Julián ¿vos cómo lo ves? a ver decime yo la veo como le dije recién para mí es cuando el único que la puede evitar es Alonso que está en el medio pero ahí ya está frenando no puede hacer mucho o sea tiene que hacer el auto finito aparte de otra si levanta Alonso que si le pegan también era inevitable y tuvo mala suerte fue maniobra de mala suerte ¿qué decías Niki? que es muy finito porque hay que ver el único que puede por ahí evitarlo es Alonso hay que ver si levanta si no le pegan a él atrás también es muy difícil es muy finito les pregunto esto fue un sprint una serie acá están involucrados los tres ¿se bajan y van rápidamente al comisario deportivo? y depende ¿Niki? Niki no si lo choqué dos veces ya lo encontramos siempre con los patanos nunca vos ya estabas acostumbrado por el turnivo pino no yo te acostumbrado no digo nada no decís nada lo anoto ah está la libreta mirá el número de patente lo anoto la libreta si después si le quedan seguro o no quien es este es patano la próxima va a saber bueno me parece que está bueno analizar las maniobras que pasaron ayer en la Fórmula 1 con pilotos del nivel que tenemos Juli fuerte abrazo disfrutá lo que te queda allí ¿eh? este ¿qué tenemos? para 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 ¿qué me está diciendo Nano? ¿qué me decías Nano? ¿vuelves para la carrera? ah tenemos las celebridades que tuvieron en Miami para Julián ponelo ponelo a ver ponelo ¿estuvo él? sí sí bueno aparte a ver qué pasó mirá el señor Donald Trump con Zach Brown no sé quién es Ed Giran el cantante con George Russell Ed Giran sí un miedo terrible y acá Luis Suárez con Carlos Sainz mirá a Carlos ¿eh? que Carlos es del Real Madrid y Suárez era de Barcelona el que guarda ahí está Busqué claro son todos los que están jugando en el en el Inter Miami claro que después a la tarde golearon o el sábado golearon hicieron como 6 goles Bizarrap que le mandó saludos a Franco Colapinto por ahí por ahí aparecía Julián Santero otra celebridad de Mendoza ¿con quién tomaste el café Juli? pasamos desapercibidos pasamos desapercibidos con quién tomaste el café dice Maui me encontré con varios amigos acá por suerte estaba Juan Pablo Rosotti estaba Juan Pipkin un par de amigos míos también de fuera de las carreras así que fue un lindo un lindo fin de semana ahora ya el miércoles pego la vuelta para ir a Terma de Río donde nos toca correr TC bueno y Julián y ahora hablando del TC tratando de dar vuelta a lo que fue la última carrera ¿no? para el olvido digo me imagino que te habrás venido con bronca sí me vine con bronca recibí un toque de atrás ahí en la vuelta 5 o 6 me hizo quedar último y después veníamos con buen ritmo no tuvimos un buen auto en la clasificación no tuvimos un buen auto en la serie pero en la final veníamos rápido hicimos el cambio de goma en boxe rapidísimo y nos permitió avanzar hasta puesto 16 pero si no teníamos el toque al principio de la carrera íbamos a estar bien Juli abrazo nos vemos el próximo lunes chau chau abrazo grande un caño grande hasta luego bueno ahí está Julián Santero que desde Miami quedó fascinado con la Fórmula 1 y analizamos con todos ustedes un poco lo que pasó en la categoría va a venir el turismo pista en la próxima en el próximo bloque antes déjenme saludar a los hermanos Sandin que nos están acompañando comercialmente a partir de este lunes aquí en última vuelta y antes de ir al corte les hablo de Mercedes Benz arriba de cada camión Mercedes Benz avanza la innovación la eficiencia y la seguridad pero lo más importante es que avanzas vos Mercedes Benz camiones de confianza Cementos Avellaneda la empresa productora de cementos y cales adhesivos y pastinas productos de la más alta calidad del mejor servicio técnico siempre cerca suyo Cementos Avellaneda construyendo futuro la pausa y ya venimos con el turismo pista y venimos con lo que viene la semana que viene el TN y TC en termas muchos corren en las dos categorías y los pilotos van a explicar cómo van a afrontar ese fin de semana pausa ya estamos dale dicen que lo único permanente es el cambio cambiamos las etapas los caminos pero hay un seguro que nadie te da un seguro para cambiar entonces mientras todo siga cambiando seguimos con vos para no dejar de cambiar RUZ seguros para cambiar ella vuelve una y otra vez por la nueva app Pumapris porque puede pagar de forma rápida segura y sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles y en tiendas Super 7 Pumapris si lo usas volves Mercedes Benz Coiro Bulones y herramientas Bueno, acá estamos en la segunda parte de la última vuelta rápido perdón el recuerdo a Carlos Garrido comisario deportivo de la CTC que fue asesinado la semana pasada en Mar del Plata el recuerdo a Carlito Chachero jefe de prensa de la CTC en alguna época que también falleció y a Enrique Aranzana un apellido vinculado al turismo carretera Enrique fue múltiple campeón de Millet pero también supo andar con su hermano Carlos en las carreras de ruta del TCA ya de los años 80 para ellos y para sus familias el acompañamiento de toda la mesa señores nos vamos a meter en el turismo pista ¿les parece? sí Jerobi ¿vamos con el turismo pista? vamos clase 3 del turismo pista en Río Cuarto estas imágenes para la victoria de Bastidas aquí se pone en marcha la carrera contanos lo tuyo como fue Lucas y después hablemos en sí de cómo la categoría se presentó en el autódromo de Río Cuarto lo mío arrancamos complicado arrancamos ya el año complicado venimos cada vez un poquito mejor la verdad que estamos trabajando mucho la categoría está re difícil o sea no es la que era antes o sea se puso muy competitiva y realmente centésima si a ver clasifica 20-25 autos en un segundo se pone muy difícil si no tenés estos 10 puntos como creo que hoy tiene Bastida que por eso hace la diferencia se hace muy complicado a mí me tocó largar de muy atrás largué en el puesto 17 pude aprovechar de que se dieron muy duro la verdad estuvo ahí tenemos prueba clara que se han dado con todo y aproveché aproveché o sea me faltaba un poquito de motor que lo sufrí muchísimo y ahí te mata en Río Cuarto en la recta es terrible pero bueno donde pasaba uno después como que me querían pasar pero yo cuidaba la cuerda y lograba cuidarme los traía todo lo de malo arrastra pero bueno logré avanzar hasta el puesto 7 que fue una buena cosecha largando de tan atrás la sufrió en la primera parte Bastidas después la segunda mitad ya la hizo de manera más tranquila yo creo que donde se cayeron un poquito los autos Bastida tenía un poquito más o sea lo primero cuando él lo mantiene claro a lo primero cuando estaban todos con los autos frescos como que lo fueron a buscar y después como que castigamos muchísimo el auto para tratar de correrlo y él viene con un poquito más entonces después tiene ese resto que por ahí nosotros lo quemamos la primera vuelta Lucas y tengo una consulta porque fue carrera friccionada están algunos pasados del límite en cuanto a que van con un exceso de vehemencia o esta es la característica de la categoría y tendremos que ver bueno muchas de estas maniobras en muchas competencias fíjense ya cuántos despistes hemos mostrado ¿no? mirá yo creo que estaba peor la verdad que que el tema del cambio de fiscalización se está parando todo un poquito cada vez más o sea nosotros antes era como que largabas del puesto 20 para atrás y si lo traías con la rueda era ahora cada vez como que se va parando un poquito más y cada vez se van haciendo carreras no sé si menos friccionada pero que que se puede correr cada vez mejor si todavía queda un montón ¿no? por mejorar bueno lo mismo pasó con el turismo nacional ¿no? o sea se pueden hacer carreras entretenidas y lindas como hace el TN y el turismo pista sin tocarse sin chocarse si yo calculo que un poco a ver venimos tan o sea el auto nosotros no tenemos carga no tenemos nada entonces uno viene al límite de cuando los frenajes que se mueve que se corre y ese límite de meter el auto que por ahí lleva una fricción pero estaba excedida o sea la verdad que yo que vengo de correr en el TN o acá o sea la chapa estaba me parece que como que estaba mal el concepto del chapa chapa y te hago una consulta esto tiene que ver directamente con que hay un criterio diverso en los comisarios deportivos o que a ver muchachos pórtense bien porque sancionamos y alguno la puede pagar caro en cuanto a multa recargo penalización suspensión o lo que fuese creo que empezó por ahí o sea a principio de año nos dijeron bueno las reglas ahora son estas o sea todo obviamente nos quejamos que la categoría que esto es lo que hace el espectáculo obviamente cuando algo nuevo viene viste que siempre cuesta eso de adaptarse creo que que vinieron marcaron cuál es su política obviamente estábamos todos desconformes pero cuando fuimos la primera y vimos de que por ahí podemos dejar un fin de semana a la basura porque te rozás tocas y en una serie te recargaron y pasas de poder largar entre los días a largar 50 porque hay 45 50 autos todos los tiros entonces tirás afuera el fin de semana es muy fácil entonces ya te empezás a cuidar más porque sabés que te sancionan más fácil y creo que bueno eso también tiene mucho que ver o sea la primera como que nos marcaron mucho hubieron muchos recargos y así cada vez más entonces uno cuando va pensando en que quiere sumar puntos y todo se va cuidando mucho más porque sabés que podés perder todo imagínate Eduardo el comisario deportivo que sancionó a Sainz en Río Cuarto de fin de semana Lucas para ir terminando con el tema de la categoría y en lo personal dijiste todavía me falta algo en los derechos me estaban matando igual terminaste top 10 digo cuánto más falta para que vuelvas a ser ese protagonista indiscutible que tuvo la categoría mucho tiempo yo creo que que falta poquito falta un poquito de pulir en el motor o sea yo había arrancado con un proyecto a principio de año que no funcionó lo cambié hace una carrera o sea esta es la segunda carrera con este equipo nuevo y obviamente que lleva un periodo de adaptación de una o dos carreras la primera anduvimos entre los 20 ya fuimos como decís vos top 10 y creo que bueno hay que trabajar un poquito en el motor está muy muy áspera la categoría en ese sentido hay que hay que laburar en el motor para poder ser protagonista yo creo que donde Pablo Pérez encuentre otra vez el rendimiento óptimo vamos Pérez vamos laburando vamos Pérez hay que laburar y donde encontremos un motor que acompañe yo creo que que nos vamos a poner firmes protagonistas de vuelta y vamos a tratar de correr la bastida que está en el cuco que sea con éxito quedate hasta el final del programa por favor muchísimas gracias señores el próximo fin de semana se corre un fin de semana raro distinto corre el TC y el TN las dos categorías en el mismo circuito en termas de río hondo el mismo fin de semana cronogramas diversos para que la actividad entre sin ningún tipo de problema en cuanto a los horarios prepararon los chicos de producción un informe acerca de lo que opinan aquellos pilotos que van a tener que manejar un TN y luego un TC lo vemos vamos ahí estamos dale el próximo fin de semana el turismo carretera y el turismo nacional compartirán autódromo en termas de río hondo son siete los pilotos que corren en dos categorías José Manuel Urcera Jonathan Castellano Facundo Chapur Germán Todino Jorge Barrio Jerónimo Teti y André Jaco la lógica diría que por exigencia física estos pilotos estarían en desventaja sin embargo hay quienes opinan lo contrario van a tener más vueltas van a tener más clara la referencia creo que lo que se le da por un lado se le quita por el otro cuando uno prepara una carrera está focalizado en una sola cosa en hacer una vuelta rápida y acá van a tener doble trabajo y en autos muy diferentes depende como esté físicamente el piloto que haga las dos categorías si estás bien a mí me tocó hacerlo en Michicum no pasa nada la llevas bien pero por ahí si no estás del todo preparado por ahí te afecta bastante no podés dar la dedicación del trabajo que a uno le gustaría a ninguno de los dos estás dividiendo esfuerzos la organización también con los ingenieros mismos que por ahí muchos ingenieros hacen las dos categorías y se hace difícil eso también ¿no? ese tipo de organización ojalá que se cansen los que corren el tesoro ojalá que se cansen y lleguen destruidos un autoturismo nacional porque exige mucho menos físicamente por el hecho de tener dirección hidráulica eso ayuda mucho y bueno después el TCC sí tiene su desgaste importante estamos hablando de nada de milésimos de segundo ¿no? pero son las que definen el automovilismo no sabemos que hay que buscar el punto de equilibrio entre lo que es el espectáculo y hasta dónde se puede exigir al piloto a la mesa le preguntamos ¿están en ventaja o en desventaja los pilotos que corren en dos categorías? bueno ahí está la pregunta hecha Niki ¿cómo analizás el tema? y tiene sus pros y sus contras a ver del lado de la continuidad deportiva está bueno estar arriba del auto si es difícil cambiar el chip ¿no? o sea un auto con distintos kilos distinta potencia uno con carga aerodinámica otro sin carga aerodinámica te quita por ir energía para focalizar el trabajo en un solo auto ¿son más las desventajas que las ventajas? ¿dicís? puede ser a nivel físico no cree hoy el gran parque de pilotos está muy entrenado o sea hoy ha cambiado mucho la vara en ese sentido pero en la parte técnica puede haber una una contra digamos hablando de técnica me quedo con lo que decía Facundo Chapuri te la traslado a vos que sos tu propio ingeniero técnico todo en tu equipo ¿influye esto de vos ingeniero el mismo fin de semana tenés que atender un TC y un turismo nacional? completamente completamente no tiene nada a favor tener que participar en dos categorías a la vez puede ser que alguno la lleve mejor y otros no también pero a favor no tiene nada el hecho de que no podés estar enfocado 100% en una cosa tenés que ir viendo no sé si te toca estar más o menos en las dos es un lío si te toca estar bien en las dos quizás es un poco más fácil pero a favor no tiene nada porque son dos autos completamente diferentes con potencia diferente una tracción delantera otra tracción trasera uno tiene hidráulica el otro no tiene hidráulica es tan diferente que hasta te puede llegar a complicar un poco con las referencias de velocidad de curva de frenada y por otro lado no en lo físico si todo lo que tiene que ver el feeling del piloto arriba del auto lo físico me parece que sería el menor de los problemas si organizativamente creo que es un problema para casi todos los que tienen que hacer las dos categorías tanto sea ingeniero equipo o piloto para cualquiera es un lío bueno Lucas tenés alguna opinión en relación con el tema para mí debe ser re complicado porque tenés dos referencias diferentes o sea dos tipos de autos totalmente diferentes no creo que lo físico lo canse a ninguno pero si me parece que te complica mucho no estar concentrado ya es difícil cuando tenés que encargarte de uno imaginate con dos a la vez Mauri ¿qué te parece a vos? ¿qué ventaja o desventaja? opinémoslo desde afuera del punto de vista que nos toca a nosotros por eso me aferré mucho a lo de Chapur creo que la parte física coincido con todos ellos están bien no lo sienten de hecho son carreras de 40 minutos 20 y pico de vueltas sí, subite vos es tan fácil de ser una vez de 40 minutos como diciendo es una boluda por eso yo estoy de abajo yo tengo que caminar de las 8 y media hasta las 2 de la tarde con todas las categorías pero me parece que para la parte técnica es un fin de semana de correr yo creo que lo que más habría que evaluar es en cuanto al espectáculo que tanto favorece o sea qué sé yo me parece que las dos categorías tienen su propia personalidad y que no le veo que sume demasiado sí, obviamente es una fiesta de automovilismo o sea dos de las categorías más importantes corriendo juntas pero las dos tienen su peso propio y me parece que es muy complejo todo la convivencia en general en dos categorías tan grandes con tanta cantidad de autos con tanta cantidad de técnicos que se comparten con tanta cantidad de pilotos que se comparten hacerlas en un fin de semana es una complejidad importante vos sabés que a mí mi sensación es que una vez por año no está mal y siempre recuerdo ustedes creo que algunos ni habían nacido y no sé si se acordarán en alguna época que se hacían en el autónomo de Buenos Aires los premios coronación al final del año todas las categorías del automovilismo argentino había tipos que corrieran en dos y hasta en tres categorías pero es lo que decías vos en función del espectáculo valía la pena ese fin de semana entonces digo quizás un fin de semana por año o dos puedan justificar yo me pongo siempre del lado del público a ver les va a encantar claro estoy en termas soy amante del automovilismo me traen el TC y el turismo nacional 150 coches va a ver o no yo creo que una vez uno se debe al público y una vez está bien lo que dice Edu lo que se hacía antiguamente es un festival para el automovilismo y encima del circuito de termas yo creo que está bueno y bueno una vez creo que no pasa nada obviamente que tiene que ser un autónomo que pueda albergar tanta cantidad de autos tanta cantidad de gente tanta cantidad de motorhome es enorme es gigante va a ser una ciudad es un espectáculo hermoso pero digamos viendo que las dos categorías tienen su peso antiguamente si el TN acompañaba al TC bueno obviamente que tenías un montón de figuras que en el TN no estaban y el TN tiene un montón de figuras muchas del TC tiene su peso propio bueno le preguntamos a la gente puede participar si está en las redes sociales le preguntamos a la gente ventaja si desventaja exactamente bueno vos decís de la gente que va al autormo y yo somos los que van a seguir por la televisión te sentás a las 10 de la mañana te vas a las 2 de la tarde habiendo visto 4 finales nada de alasado el domingo hermosa se te quema o que lo haga vos bueno vamos a ir a la pausa pero primero quiero hablarles de herramientas Hamilton Hamilton Professional Brand garantía de calidad e innovación con la línea de uso profesional más completa del mercado herramientas manuales neumáticas para batería eléctricas y para los autos también Hamilton herramientas de campeones si algo que nos gusta a los fierreros es la adrenalina y nada nos da tanta potencia como Shell y aceleración también como Shell Vipower el combustible oficial de la CTC probala y empezá vos también a disfrutar tu auto al 100 Omer empresa con 70 años de experiencia dedicada a la fabricación de hélices y electroventiladores bajo los más altos estándares de calidad en Omer apoyamos el automovilismo argentino con la misma pasión que hacemos cada producto Omer elegí experiencia elegí el mejor servicio elegí la mejor calidad hacemos la pausa ya volvemos con el podio Mauri ya preparó los tres temas y hay alguna sorpresita que también tendremos de acá al fin del programa ¿estamos? tengo un tema que no quiero que hoy me corten una información captor no querés que te corten qué caray bueno vemos si lo atendemos vemos si lo atendemos la pausa un par de minutos ya estamos con ustedes dale ella vuelve una y otra vez por la nueva app Pumapris porque puede pagar de forma rápida segura y sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles y en tiendas Super 7 Pumapris si lo usás volvés Pumapris la utilización del blanco y negro tiene más que ver con una falta de manejo de color que con otras cosas si bien la fotografía blanco y negro me gusta mucho me parece que hacer una muy buena foto en color es mucho más difícil el blanco y negro le adhiere a la fotografía le agrega mensaje porque hay situaciones donde la fotografía cobra dramatismo o le apaga los colores porque los colores son demasiado disonantes igual yo termino haciendo fotos en color que tienen mucho más que ver con el blanco y negro porque uso pocos tonos o porque uso mucho contraluz o porque expongo para muchas veces para las altas luces con lo cual todo el resto es negro y bueno si es una decisión estética me gusta el negro o sea que quizás no uso blanco y negro uso azul y negro rojo y negro voy como a esa mi tonalidad quizás también porque el blanco y negro te distrae menos y va más hacia el punto fuerte de la foto y en el color tenés muchas distracciones a los 15 años le pido a que me dejen ayudar en la escuelita de básquet y a los 18 años ya era entrenador ah mirá que precoz o sea desde muy pibe vos decís a mí me gusta estar en la sí 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 le fui a decir al presidente Cruz y podía enseñarle a los pibitos y me dijo pero vos tenés que aprender es tu momento hay un destino perfecto para cargar energía termas de río hondo es vida somos Pradecon industria y distribuidora siderúrgica mayorista fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país perfiles estructurales y para construcción seco corte planchado y flejado de bobinas chapa U45 y pilotes de hierro en Pradecon le damos vida al acero bueno estamos para la parte final quiero hablarles primero de Pradecon Pradecon es industria distribuidora siderúrgica mayorista nuestra pasión por el acero se refleja en cada producto que conformamos visita pradecon.com.ar y descubrí cómo podemos ser tu socio confiable en el mundo de la construcción Pradecon le damos vida al acero recuerden que los domingos a las 22 horas en la TV pública tenemos el programa motores un informativo el primer noticiero del automovilismo argentino con toda la cobertura del deporte motor nacional e internacional saludos a la gente de Coiro Oscar Coiro a toda su gente que trabaja tanto allí en su local de Lomas de Zamora bulones y herramientas Coiro proveedor de grandes industrias Coiro distribuidor de bulonería máquinas y herramientas estimado Mancilla bueno vamos con el podio vamos con el podio me talé nomás contra una perlita 34 años atrás ¿cuál es la perlita? más allá de que es una carrera que vamos a recordar TC época de la ruta grandes nombres un periodista que hace 34 años atrás tenía 40 fíjense puesto número 3 Junín el panorámico ya que circuito Roberto Mouras Tito Urreta Tito Urreta y atrás el Vasco Llanar y atrás el Vasco Llanar hay la bajada del puente es lo que eran los autos ¿no? sí la ruta el panorámico que era un clásico ¿no? de los circuitos en la provincia de Buenos Aires y en el podio ahora ahí está fíjense el público ¿no? en la llegada impresionante terrible qué locura qué locura y 34 años atrás ahí festeja Roberto Mouras el auto número 7 este año 90 fue cuando Satriano fue el campeón claro y ahí lo tenés Eduardo Ruiz ahí estoy entrevistando al pato claro qué facha y bueno todos fuimos jóvenes 34 34 años atrás y cumplo che Mauri y cumplo 45 años de trabajo periodístico este mes bien impresionante de trabajo una locura desde el 79 una locura bueno buen recuerdo gracias bueno vamos al puesto número 2 imagínense ustedes carrera de los mil kilómetros del turismo carretera en pleno desarrollo van por la recta principal del Galvez y ven a un costado y va a la línea 60 un micro con gente bueno si nos animan a hacerlo en Japón sí acá está no es joda no 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 es joda hay que animarse no den ideas raras no sea cosa eso está trucado está pasando ahí va la gente mirando eso no está trucado no el puesto número 2 imagínense un TC Termastur y el domingo mientras corren va un micro con gente está pasando y viene el 60 entra el bondi de los jubilados no está perdiendo la chapa bueno este es el auto de Niki troce el tipo pasa al lado qué categoría no puede faltar en el podio y en el puesto número 1 Estados Unidos el NASCAR y una definición electrizante una vez más este fin de semana fíjense lo que pasó en esta carrera larga pero que termina de esta manera el ganador es Larson sobre Wescher allá bueno algunos rocesitos típicos cómo definen estos típicos y ahí viene la definición fíjense canilla libre el auto azul de Trocet después de llegar a ganar el domingo por una cabeza por nada me gustaría ganar más holgado no tan así vos ganás siempre si es así no olvidate que venga bueno una centésima o una milésima fue este final una milésima nada nada fue el final más apretado en la historia del NASCAR impresionante impresionante te digo que el domingo gana uno de arrecifes son arrecifeños y que está somos varios tengo algo sobre el calendario del TC lo tirás ahora o atiendo al señor y que nos dé el tiempo perdón no no porque yo necesito desarrollarlo Eduardo perdóneme si bien perdóneme un segundo pero escúcheme me aguarda un segundo el señor Mancilla va a dar una noticia no 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 después no desarrolle no no puedo como lo barro bueno tire que tiene cuénteme adelante te va a hablar Mancilla yo lo dejo querido ahora viene con una imagen de hace 50 años atrás a ver que tiene señor sale una fortuna el roaming Ruiz donde está en Miami estoy en Las Vegas Ruiz en Las Vegas ese que era acá la Fórmula 1 Ruiz pero a fin de año va Las Vegas por favor no no por favor el mundo el mundo del automovilismo juega Miami el Balas Vegas bueno que tiene por favor tenemos de todo Ruiz bueno una primero le prometí maniobras ah es cierto y esta es una de crack a ver esta es una de crack y es de mi amigo Espataro Ruiz a ver bueno cuéntela captor para mi es de crack porque el señor Espataro le apuntó a Werner sin freno su fenómeno que locura que locura no Emi que susto ese día te quedaste sin freno literal pero cuando apreté el freno al momento que ya había que frenar se fue abajo no había nadie y le apuntaste en serio a Werner en ese momento todo lo que me podía pasar era malo o sea lo mejor que me podía pasar era malo y lo más blando que había ahí a la vista era Werner y yo no es que le apunté porque era Werner te asustaste me asusté si mira si me asusté eh captor hizo una de crack Ruiz captor lo felicito porque ha elegido viene con dos programas muy buenos en la elección de las piñas lo merezco lo merezco modesto una vez en la vida Ruiz y eso es un montón pero por eso todas imágenes viejas si vos te metes imágenes no puedo ir yo le voy a pedir a ver más captores no quiero discordia entre mansilla y captor les pido por favor estoy harto Ruiz estoy harto no tranquilo bueno tranquilo después lo charlamos en producción escúcheme que otra noticia tiene interesante ninguna bueno tranquilo mansilla ninguna no me tiene fe mansilla usted sabe usted sabe cómo sigue el calendario después de Rafaela dígalo dígalo porque me cortó a mí lo que yo iba a decir ahora lo voy a decir el lunes que viene no por favor no lo digo el lunes que viene porque necesito desarrollar un par de cositas ahora lo desarrollo corto con captor captor la última y corto sí le voy a decir algo por favor me llegó un mensaje sí ojo ojo que en el Galvez la cosa no anda bien ajá mirá la cosa Ruiz no anda bien hasta luego la cosa no anda bien ahí se la podemos interpretar de un montón de maneras qué sería la cosa no anda bien el asunto no sé que tiene captor hasta donde yo sé hay algún malestar en el autógrafo por el manejo de las nuevas hay internas hay una política medio fea y hay mucha gente que está no queriendo ya ir al autódromo por el manejo que está teniendo hasta ahora el mismo hasta ahora no sé si es lo que quiso decir captor o sea que las internas de dirigentes él la trasladó a cosa a cosa claro bueno hay tiempo para desarrollar no no tengo tiempo si mirá eran pero ya van dos problemas que no podemos desarrollar era la octava carrera en adelante y algunas carreras escenarios claves el lunes el lunes sin falta pero necesito desarrollarlo y es la segunda vez que este señor a mí me corta ¿quién gana el domingo? uno de resiste ¿quién? vamos jueguesela masilla Aguirre Aguirre ¿quién gana el domingo en el TC Lucas? para mí capaz que se le da hacia Antini hacia Antini ¿quién gana? gano yo y voy a hacer un regalo a mi amigo para el Espa Racing aporte para que huela bien el Ford gana gana Trocet Espa Tarot ¿quién gana? gana Arduz bien mira bien bueno para mí gana Mariano Werner ¿otra vez? puede ser ¿qué va a ser? puede ser un aburrido nos vamos quiere decir que si Arduz gana hay una vida más y si no gana algo quiere decir acá mancilla y si no gana hasta el próximo lunes nos vemos el lunes gracias por la compañía todos el lunes próximo analizamos Termas de Río Hondo acá en Última Vuelta por Deporte TV gracias buenas noches SILENCIA VALTAS SILENCIA VALTAS GARON GARON ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.